Guillermo, muy buenos días. Roberto Novoa desde Mar de Ajo, FMREC, los saluda. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Cuál es el razonamiento por el cual ustedes proponen anular directamente el tarifazo? Bueno, sucede lo siguiente. El valor es impagable. Es un aumento que no tiene ninguna relación a los ingresos ni a los aumentos, los salarios y que por ende desequilibra completamente los ingresos de los trabajadores y en muchísimos casos directamente plantea la no posibilidad de acceder a servicios esenciales. Sí. Entonces esto ya lo cuestiono. En segundo lugar, no tiene una relación a los costos de producción de esos servicios, que son de parte de empresas monopólicas, no son bienes de consumo o de lujo que uno puede elegir o no, son servicios esenciales que solo tenemos la posibilidad de accederlos a través de la empresa privada que ejerce esa concesión licitada por el gobierno o concesionada por el gobierno, cosa que hemos heredado de las priorizaciones del menemismo. Pero sobre todo hay una aseveración incomparable de que sin este tarifazo no se puede funcionar. Cuando realmente lo que venimos es de un esquema de profundidad de desinversión en los servicios públicos y los subsidios del Estado y las tarifas que se vienen pagando, no han ido a mejorar los servicios sino a capitalizar a los grupos económicos que los explotan. Entonces tenemos un problema, hay cortes de luz constantes, todo un esquema de desinversión, pero por ejemplo el grupo Midlin que controla Edenor se ha ido transformando en el que controla también las generadoras de todo el país, ha comprado Transener y otros grupos que tienen que ver con la generación de electricidad, derivando la plata que reciben subsidios, algo parecido a lo que vimos con el grupo civiliano que controlaba el ferrocarril Sarmiento y con los subsidios recibidos del Estado iba comprando empresas de micros en el país y fuera del país, transformando a este grupo Plaza en un poderoso grupo económico. Lo cual Guillermo pone en evidencia que el subsidio no iba a pagar la tarifa sino que iba a enriquecer a las empresas privadas. Pero esto nos lleva a un... Es lo que estamos explicando y por eso, ojo, cambiar subsidio por tarifazo como el gobierno presenta como única alternativa, no tiene que ver con garantizar el servicio ni su costo, sino con garantizar niveles de ganancias de estas empresas que incluso están bastante por encima de la media internacional. Entonces bueno, el Prentice, que la tiene un proyecto de ley y estamos hoy en las calles, en toda la provincia, bueno, en este momento en 40 puntos, recolectando firmas, tratando de explicar estos problemas, porque entendemos que hay una voluntad popular que se ha manifestado contra estos tarifazos, hay incluso fallos judiciales que están demorando su aplicación, pero que la salida del fondo es revisar las condiciones de estas empresas privadas que están explotando los servicios públicos, si no, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Se nos dice que no hay otra opción, digamos, es que hay que aceptar esto. Entonces lo que nosotros proponemos es no solo retrotraer el aumento en lo inmediato, sino que se abran los libros contables de las empresas, que se determine cuántos subsidios han recibido, si los han invertido en la empresa, o si los han capitalizado o retirado directamente esos fondos, ¿cuáles son los costos de producción reales? ¿Y qué inversiones hacen falta para poder brindar el servicio que necesita la población? Nos parece que esa es la base de poder discutir en qué esquema tarifario siguen los servicios públicos en la Argentina. La convocatoria a la ciudadanía para que vaya a estos 40 puntos que están en Berazategui, Varela, Luján, Pilar, San Fernando, 3 de febrero, bueno, gran parte del conurbano bonaerense, aunque aparece Olavarría, Madariaga, Zárate, Pergamino, San Pedro, Tandil, Berizo, ¿es para dar fortaleza a esta idea y a este proyecto de ley del frente de izquierda? Exactamente, mira, sucede lo siguiente, en la legislatura, los proyectos, hay muchos proyectos sobre el problema tarifario, pero ninguno cuestiona este problema del manejo de las empresas privatizadas sobre el conjunto de los usuarios. Debe tener que ver con que los legisladores, incluso de la oposición, de los distintos bloques en los que se ha dividido el Frente Paradictoria, el Frente Renovador, fueron parte de los gobiernos donde se pusieron en pie las privatizaciones y donde se han sostenido todos estos años. Probablemente les cuesta un poco salir de esta lógica, entonces tenemos proyectos de que el tarifazo no afecte a los clubes de barrio, o a las universidades, o incluso que se reduzca algún impuesto directo que el Estado cobra vía las boletas, pero que son de impacto económico relativamente menor. Acá para nosotros el problema en el fondo es que se abran los libros de las empresas privadas y ver si estas tarifas que los funcionarios del gobierno nacional y provincial dicen que son ineludibles, que son necesarias. Realmente lo son así, porque entendemos que no lo es, que lo que se está haciendo es garantizar unos niveles de ganancia que están muchas veces por encima del costo real de producción del servicio. Y entonces lo que estamos pidiendo es que en la Comisión de Usuarios y Consumidores, donde está este proyecto, que es de mi autoría, sea tratado y las firmas que juntemos, presentemos tanto en los distintos puntos de la provincia o acercándose a los militantes a los locales del Partido Obrero, como es vía internet, donde hay un petitorio en change.org, que está disponible en la página de Facebook del Partido Obrero de la Provincia de Buenos Aires, o en mi página de Facebook, ustedes pueden ahí también adherirse al proyecto. Bueno, vamos a presentar todas estas firmas a la Comisión de Usuarios y Consumidores de la legislatura bonaerense para reforzar el pedido de que sea tratado nuestro proyecto, porque la verdad es que dedicarse a discutir únicamente los clubes de barrio en el marco de este enorme tarifazo sin despreciar el trabajo que van a hacer es no estar discutiendo el problema del tarifazo. Destruimos un cacerolazo nacional, tenemos fallos en la justicia que están muy por encima de ese marco de debate que de alguna manera se ha propuesto en la legislatura y nos parece que está a la altura de esas circunstancias. Muy bien. Diputado, vamos a seguir muy de cerca la vida que tome este proyecto de ley y a ver qué se resuelve. Esto, por supuesto, se va a discutir en la Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, por eso. La idea sería aprovechar este receso invernal para seguir con la Junta de Firmas y en la primera semana de agosto las vamos a estar presentando a la Comisión de la Legislatura e insistiendo en el tratamiento de este proyecto. Como ya lo he hecho en el recinto, aunque bueno, todavía no hemos logrado que se discuta este problema en el recinto de parte del conjunto de los bloques. Si usted me permite, le voy a hacer una pregunta más porque le va a tocar decidir. Es un tema en el que estamos trabajando desde el punto de vista periodístico. Los intendentes del Frente para la Victoria están pidiendo el traspaso de la policía local. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Está bueno este proceso de descentralización? ¿Significa armar a un hombre de la política y darle un brazo armado militarizado para luchar contra el tema de la inseguridad? ¿Cuál es su posición frente a este tema que va a tener que discutirlo también seguramente en la legislatura? Es un tema muy complejo porque ni defender a la bonaerense y la estructuración de las policías comunales como satélite de la bonaerense que es un poco lo que se ha impuesto en este momento ni la idea de policías comunales que dependan de los intendentes no parece una salida. Realmente, en primer lugar cuando tenés una estructura muy cuestionada y muy corrompida como lo es la policía bonaerense si no pasamos a una limpieza de fondo removiendo a todos los cuadros que han sido sumariados, cuestionados a los 9.000 oficiales de la bonaerense que eran todos bajo la dictadura a todo lo que, como es el caso del jefe de policía Bresi en otros momentos han sido sumariados y removidos de funciones por cuestionamientos en su manejo de hechos delitivos y que después reaparecen en el caso de Bresi con recomendaciones desde el exterior pero bueno, hay miles de otros casos sin remover a todos estos elementos no vamos a tener seguridad la bonaerense entonces, realmente no es un problema de descentralización sino que es un problema que tenemos una estructura que está profundamente ligada a los mapas de delito que tenemos en la provincia los conoce muy bien los vecinos sabemos donde se vende droga donde hay desarmaderos de coche donde hay zonas liberadas para que entren en las casas los comisarios también lo saben sin embargo, dejan hacer entonces, realmente para nosotros, si no tenemos el distrutir hasta el hueso en este tema por una gran participación ciudadana con asambleas que puedan revisar los libros de guardia y aportar mirá, acá está faltando actuar sobre estas zonas delictivas que sabemos que están donde vivimos y nadie está haciendo nada al respecto porque seguramente en la justicia en la política en la policía está habiendo connivencia con estas situaciones no vamos a avanzar así que bueno este es un poco el resumen de nuestro punto de vista muy bien de verdad los intendentes históricamente han tenido mucha injerencia el accionar de la policía bonaerense siempre ha habido un ida y vuelta grande y lo tienen sobre las actuales policías comunales por más que operativamente en términos financieros sean una detendencia provincial así que realmente no vemos que esa sea la salida colocarnos bajo la órbita de los intendentes sino que necesitamos una gran participación ciudadana y sobre todo una limpieza una fuerza que a lo largo de las décadas se ha mostrado como profundamente corrupta y con muchos problemas para darle algún tipo de seguridad a los bonaerenses muchísimas gracias por atendernos Guillermo Cane vamos a seguir muy de cerca este proyecto en relación a la infraestructura y el tema energético en la provincia de Buenos Aires ha sido usted muy amable que tenga buen día hasta luego